¿Eres de las personas que les gusta armar y desarmar? Imagínate un Tesla, sí, de esos carros de última generación o un bulldozer, de esos imponentes. Visualiza sus partes, la tecnología que tiene por dentro, el diseño y esto nació de una idea. ¿Te imaginas ser parte de todo esto? Si tu respuesta fue sí, entonces la carrera de tecnología mecánico-eléctrica está diseñada para ti. Lo mejor del mundo de la electricidad, electrónica y mecatrónica unidos en una carrera. ¡Brebazo! Así podrás crear, diseñar e instalar la tecnología de vehículos, maquinaria pesada y mucho más, para que así sea eficiente, confiable y seguro. Tan solo piénsalo, usar impresión 3D, robótica y otras herramientas que te ayuden a lograr todo esto. Prepárate para revolucionar el mundo actual. ¿Qué esperas? Da clic en el botón de aquí abajo y empieza a vivir la experiencia 100% TechSoup.